Por ahora poco de Binacional en ofensiva No se está incomodando tanto Cusco FC con tener el hombre de menos Lo que... donde se está viendo mermado justamente la ausencia de un futbolista en Cusco Es ahora en el poco volumen ofensivo que termina teniendo justamente la salida de Cristófero Olivares genera esto ¿Qué está pasando, Juana, en el terreno del juego que se acerca a Eder a conversar con Edwin Ordóñez? Le están tirando... perdón, le están gritando negro a Edra Hermosa En estos momentos van a pasar a ser el llamado de atención por actos racistas desde la tribuna popular Que monitoreen cómo se expresan hichadas cuando la gente... Por favor, una más y hay que... Compañeros, claramente se lo ha escuchado al árbitro principal decir que una más y ahí queda el partido Que perifoneen y avisen a la asistencia Sí, sí, exactamente Toda la razón a Edra Hermosa Toda la razón a Edra Ahora, en el perifoneo tiene que ser claro también El locutor señalar de que ante ese tipo de gestos podría perder el partido binacional Es el local Compañeros, en estos momentos el profe Peirano le ha dicho al cuarto Que como continúen, él saca todo el equipo Muy enfocado el profesor Peirano Hacia el cuarto árbitro Pidiendo que si no se da Si no se da el perifoneo Va a retirar a su equipo del campo